Comipaz, Chile 2015 El Estado Democrático de Chile cuenta con las tres ramas del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial. Esta última, compuesta por tribunales con competencias penales, familiares, civiles y laborales que atienden la justicia de sus ciudadanos. En la más alta jerarquía del poder judicial se encuentra la Corte Suprema. Luego, 17 cortes de apelaciones de quienes dependen 465 tribunales de primera instancia, distribuidos en todo el territorio nacional. En el marco de la Cumbre de Integración por la Paz, Comipaz, realizada en Santiago de Chile del 3 al 7 de noviembre de 2015, magistrados, jueces, fiscales, senadores, parlamentarios y académicos de las Américas y de Europa asistieron en visita oficial a las instalaciones del más alto tribunal de justicia de la República chilena. La Corte Suprema, en cabeza de su presidente, el doctor Sergio Muñoz, dio la más cordial bienvenida a la Comitiva de la Embajada Mundial de Activistas por la Paz y a los honorables visitantes de los distintos países, entre ellos, presidentes de altas cortes de países latinoamericanos y agradeció a la EMAP el haber escogido a Santiago de Chile como sede de la primera Cumbre de Integración por la Paz. Muy gracia, el hecho de que tengan la voluntad de reunirse para poder aportar a los distintos países lo que es la mirada de personas que están luchando por nosotros. Yo creo que hay muchos bienes de nuestro tiempo que uno de los más escasos que debemos preservar es la paz. La paz es hermana de la justicia, de la igualdad, de la libertad y de la tolerancia. La paz es hermana, con un llanto, es algo que debemos casi conjugar con un verbo, hacerlo caro en todos los nombres. Y de esa manera creo que vamos por un buen camino. Agradezco también la presencia de cada uno de ustedes, maestrados y jueces de la Corte Suprema de diferentes países y algunos parlamentarios también, apreciamos mucho nuestra presencia y son bienvenidos a tu paz. La paz que tanto necesitamos, no solamente para nosotros sino para nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros hijos, nuestros nietos y para toda la nación. En el encuentro, el Honorable Presidente de la Corte Suprema y el Presidente Ejecutivo de la EMAP, Dr. William Soto, hicieron un intercambio de presentes, con los que el Alto Tribunal y la Embajada de Activistas por la Paz entrelazan lazos de gratitud y afecto en el marco de la Cumbre de Integración que conecta voluntades por el fortalecimiento de la paz de la familia humana. La visita oficial a la Corte Suprema fue el primer evento de Cumipaz 2015. La Corte Suprema